Nos adentramos a la búsqueda y exploración de un antiguo fortín de más de 200 años de antigüedad, oculto entre cerros donde tuvimos que pasar por la famosa carretera de la curva de la M, aquella que ha dejado muchas vidas debido a lo difícil que es transitarla, donde se han volcado trailers, autobuses y vehículos. Es ahí donde se cuenta que se aparece una monja de aspecto fantasmal, aquella que fue atrapada y asegurada por una famosa banda de bandidos llamado los Capa Blanca, aquellos que fueron temidos en los siglos XVIII y XIX, provenientes de San Luis Potosí, Tamaulipas y que se establecieron en los Altos Jalisco y Aguascalientes. Es así como comenzamos esta aventura, donde realizaremos senderismo para llegar a este fortín misterioso. Con cuidado. ¿Qué tal amigos de mi canal Nivel Valdés? Una vez más, estamos adentrándonos a lo desconocido, a una exploración algo riesgosa, donde nos tendremos que adentrar al senderismo por todas estas piedras. Lugar de coyotes, de víboras, de águilas y uno y que otro roedor. En esta ocasión vamos en busca de un lugar llamado Las Tapias Viejas. Un lugar que nos lo recomendó un amigo y suscriptor, seguidor del canal. Su nombre es Sergio Martel, del cual te estaremos recomendando los recorridos que él realiza de actividad senderista para que vayan a todos esos recorridos que él hace, agradeciéndole por habernos invitado, recomendado este lugar increíble, que créanme que tiene mucha, mucha historia por contar, desde mitos, leyendas y hasta sucesos paranormales, del cual se cuenta de este histórico lugar, que como puedes ver, está rodeado de grandes piedras. Vamos a ver qué podemos encontrar amigos. Bien amigos, hemos llegado al primer punto de esta exploración, donde podemos encontrar este increíble fuerte, con esta vista espectacular que nos regala la naturaleza, en este valle de piedras gigantes, nos venimos a encontrar el lugar que nos recomendó el gran amigo, Sergio Martel. Sergio Martel, es increíble. Wow, sorprendente lugar, un fuerte en medio de la sierra. ¿Qué tal amigos, qué tal, hemos llegado a este gran fuerte, en medio, en medio de esta, meceza de estos cerros, impresionante lugar, que hoy vamos a descubrir, para todos ustedes. Bien amigos, ha llegado la hora de adentrarnos, a descubrir este lugar increíble. Wow, qué impresionante construcción, de cantera prácticamente, cómo pudieron construir esto. Impresionante, wow, miren este hoyo que hay aquí, parte de lo que es, un torreón, de este fuerte, desde aquí, desde aquí, los bandidos, que acechaban estos lugares, tenían vista, desde aquí, con esta vista, y desde este sitio, era donde se resguardaba, la vigilancia, de aquellos, hombres que construyeron este lugar, imagínense, cómo ha de haber sido, el hecho de que estos hombres, con sus armas, defendían desde a este fuerte, desde aquí se posesionaban, con sus armas, para estar, tirando, abatiendo, a sus enemigos, para resguardar, este fuerte, que bien, ya se está, destruyendo, pero quiero pensar, que este lugar, a lo mejor, no tenía un techo, pero si estos muros, yo quiero pensar, que si alcanzaban, una altura considerable, estoy viendo, estoy viendo, que esto, tiene aproximadamente, dos metros, y medio, de altura, y hay muchas, piedras regadas, desde la subida, a este cerro, hay mucha cantera, entonces, eso quiere decir, que este fuerte, tenía unos muros, aproximados, de unos cinco, o seis metros, cerros de altura, que llegaban, hasta aquella parte, no a lo más alto, pero si está, muy bien, estratégicamente, oculto, entre estos cerros, este era, la guarida, de aquellos, bandidos, que se asentaron, en este lugar, y por qué, les digo, que eran bandidos, porque hay una historia, detrás de todo esto, detrás de todo este lugar, que como ya vimos, tenía ventanas, del cual, estaba, estratégicamente, ubicado, en medio, de esta sierra, existe una leyenda, que se llama, la leyenda, de los Capablanca, muchos, tal vez, no la conozcan, se asentaron, una banda, llamada, que se hacía llamar, los Capablanca, estos bandidos, que asaltaban, trenes, asaltaban, haciendas, también, llegaron a asaltar, ex conventos, después de la conquista, después de que los españoles, llegaran a México, y después, se construyeran, los ex conventos, antes de todas las iglesias, que existen en México, esa banda, de los Capablanca, eran, lo más temido, que teníamos, en aquel entonces, impresionante vista, amigos, la que se ve, desde estas alturas, este impresionante lugar, un pequeño fuerte, que fue guarida, guarida de asaltantes, de aquellos, hombres, que acechaban, en México, existen registros, en varios estados, de México, sobre todo, en los estados, céntricos, como San Luis, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, donde, estos hombres, viajaban, y se escondían, en los cerros, para así, asaltar, a mucha gente, asaltaban, trenes, los Capablanca, yo, quiero pensar, que este lugar, fue un asentamiento, de ellos, de aquellos, bandidos, que llegaban, y se escondían, entre los cerros, para no ser vistos, por las, aquellas, autoridades, que teníamos, en nuestro país, aquellos, Capablanca, eran, muy temidos, viajaban, en castillo, se hacían, llamar así, los Capablanca, porque siempre, andaban, vestido de blanco, eso, era lo que, los identificaba, aquellos, hombres, miren, que impresionante, vista, la que tenemos, desde aquí, de este valle, de grandes piedras, es realmente, impresionante, en aquellos años, aquellos hombres, transitaban, desde, una parte, de la Huasteca, desde el maíz, desde el naranjo, llegaron, a extenderse, hasta estos lugares, de Aguascalientes, de los Altos, Jalisco, donde tuvieran, mucha, influencia, aquellos, bandidos, también, secuestraban, mujeres, secuestraban, y las traían, hasta estos lugares, por ahí, se menciona, que, aquí, murieron, varias de ellas, también, las traían, hasta este lugar, aquellos bandidos, también, escondían, sus tesoros, entre, las piedras, entre los cerros, para que nadie, los encontrara, solamente, ellos, sabían, donde, dejaban, sus tesoros, donde, los escondían, para no ser vistos, es una historia, realmente, increíble, que bien, en la toma, y descripción, del dron, vamos a platicarles, un poco más, justo a fondo, de esta historia, que resguarda, este tipo, de lugares, créanme, que no es la primera vez, que encuentro, un lugar así, he encontrado, más o menos, tres lugares, con este, pero, esto es historia, amigos, esta es la historia, que no nos cuentan, los libros, esta es la historia, que a través, de la exploración, urbana, urbex, uno, va, descubriendo, lugares, tan impresionantes, como este, gracias al amigo, Sergio Martel, que nos dijo, de este lugar, miren, el impresionante, torreón, que tenía, este lugar, que bien, eran cuatro torriones, los que resguardaban, este pequeño fuerte, pero miren, cuánto esfuerzo, no, pudo haber, costado, construir, este lugar, donde, primero, trajeron, grandes piedras, para, hacer un hoyo, y a partir de allí, empezar a construir, este sitio, ya una vez, que alcanzaron, una altura, considerable, aquí se ve, donde, estos hombres, empiezan, a meter, a meter, cantera, empiezan, a cortar, cantera, para, para poder, levantar, este, torreón, que, sin más, mide aproximadamente, unos, cuatro metros, aproximadamente, imagínense, lo que tuvieron, que escarbar, pero, bien, estos hombres, eran muy inteligentes, muchas veces, ellos, no los construían, sino, las personas, que ellos mismos, traían aquí, secuestradas, y, los hacían, sus esclavos, para poder construir, este tipo de lugares, que realmente, guardan, mucha, pero, mucha historia, amigos, miren nada más, el tamaño, de esta, puerta, imagínense, hasta donde estaba, que bueno, el tiempo ya, poco a poco, está derrumbando, este lugar, pero, era, una puerta, considerable, de aproximadamente, cuatro metros, wow, wow, es impresionante, amigos, créanme que, llegar a este lugar, con tanta historia, y sobre todo, historia negra, historia, que no se cuenta, la llamada, historia prohibida, es aquí, donde se cuentan, muchos mitos, y leyendas, y leyendas, y leyendas, Hay una historia que nos contaron Tanto la persona que nos recomendó Como gente del pueblo De lo más cercano Si acaso el pueblo más cercano de aquí Ha de estar como unos 20 kilómetros Media hora aproximadamente Muchos cuentan que Esos bandidos Trajeron aquí A una monja De un ex convento Del cual Aquellos Capablanca La asesinaron Y desde entonces Dicen los traileros Sobre todo los traileros Que son los que viajan más De noche en carretera Dicen que En aquella carretera Llamada la M Se aparece Se aparece Esa monja Pidiendo ray El cual Lo que ellos hacen al verla Es acelerar más Ya que tiene un aspecto fantasmal Pero eso no impide Pero eso no impide Que aquella mujer La monja Se les suba A sus transportes Y en ese momento Desaparece Desaparece Es esas leyendas Que tiene este lugar Impresionante Y bien Todos estos sitios Resguardan Miles de historias Como las que le acabo De contar De la monja Que se aparece A inmediaciones De la carretera Aquella persona Que se cuenta Que murió En este lugar Debido a los Capablanca Me voy a subir Allá arriba Bien amigos Así es como se ve Este lugar Este fuerte Desde las alturas Como puedes ver Toda esta zona De grandes piedras Era lo que les servía Para protegerse De aquellos bandidos Que se restablecían En todo este lugar Desde aquí Tenían vista Para que el enemigo No los sorprendiera Para que el enemigo No invadiera Su territorio Toda esta fortaleza De piedras Les ayudaba Para esconderse Protegerse De toda invasión Que llegase Hasta este Lugar Miren lo increíble Que se ve Impresionante El lugar Que todavía guarda Muchos secretos Todavía no se van a descubrir Otra zona Otra zona Otra zona de Unas llamadas Como tapias Viejas Asemejando Como si fueran Unas haciendas Miren que vista Amigos Tenemos Desde esta Desde lo más alto De este gran cerro Impresionante lugar Gracias amigos Por seguirnos Gracias por apoyarnos Todo esto lo hacemos Para que Ustedes conozcan Lo compartimos Para que ustedes También puedan venir Y apreciar Estos Lugares Escondidos Lugares Secretos Impresionante Lo que hoy Hemos descubierto Gracias Al amigo Sergio Martel Miren que impresionante Roca Parece un pilar Y ahora El problema Va a ser Para bajar De este lugar Impresionante Amigos Impresionante Valle De piedras Vamos a tratar De rodear Todo este valle Porque sé Que vamos a encontrar Más secretos Que guardan Estas montañas Es complicado Pero créanme Que vale mucho La pena Venir Y explorar Todo esto Bien amigos Miren lo que Nos acabamos De encontrar Es una especie De red Tal vez Es para cazar Aves Pero Estas piedritas Son muy pesadas Imagínense La paciencia Que tuvieron Para formar Estas piedritas O tal vez Es un collar De aquellos Hombres Que habitaron Todo este lugar Créanme Que este lugar Debe de estar Lleno De cosas Como estas De tesoros Escondidos En fin Esto va Para recuerdo Bien amigos Es así Como nos despedimos De este Impresionante Lugar Escondido Por estas Grandes Piedras Un lugar Que me ha dejado Realmente Impresionado A pesar De que es algo Pequeño Pero La historia Que resguarda Este lugar Es realmente Impresionante Miren la forma En como está Compuesto Cada pedazo De piedra De cantera Para así Poder hacer Este tipo De fuerte Torreón Donde Donde aquellos Hombres Se ponían Desde esta Altura Para Enfrentar A sus enemigos Con sus Armas Un Impresionante Increíble Lugar El que hoy Nos ha dado La bienvenida Esta era La puerta Principal Donde salían Con sus Caballos Y cruzaban Cerros Tal vez Traían También Carruajes Pero aquí Era Una parte Importante De aquellos Hombres Donde Se refugiaban Para Escabuirse Para Esconderse De sus Enemigos Gracias Amigos Espero Te haya gustado Este recorrido Impresionante Lugar Impresionante Y totalmente Desconocido Desconocido Lugar Que el día De hoy Descubrimos No olvides Suscribirte A nuestro Canal Nivel Valdez Apóyanos Con una Suscripción Todos Ustedes Que ven Los videos No nos Cuesta Nada Ir al Botón Rojo Que está Aquí Abajo Oprímanlo Suscribanse Es de la Forma En que Ustedes Nos Pueden Apoyar Gracias Amigos Me despido Su amigo Nivel Valdez Desde el Fuerte De los Capablanca Bandidos Históricos Me despido Hasta la Próxima Aboyar Gracias por ver el video